Como un acto de intolerancia ante la policía, el brutal hecho donde un menor de 6 años fue atacado por una persona de 28 que le apuñaló 7 veces en diferentes partes del cuerpo. En un hecho de furia, este señor le propina varias heridas con arma blanca al menor. Según el comandante quien condenó el hecho, el sujeto está a órdenes de las autoridades competentes esperando que los familiares del menor legalicen la denuncia para que este no quede en libertad. 27 años, le causa varias heridas con arma blanca a un niñito de 7 años. El niño tiene más de 6 heridas, actualmente está siendo intervenido quirúrgicamente, su estado es estable. La policía capturó al agresor y está siendo sometido a audiencia de control de garantía. Afirmó que la policía impidió que la comunidad lo linchara. El sujeto, cuando lo rescata la policía, estaba a puntas de ser linchado por la misma ciudadana. A esta hora, los galenos hacen ingentes esfuerzos en el Hospital San Jerónimo de Montería para salvarle la vida al pequeño, cuya situación es reservada, según los médicos que lo atienden, en el área de urgencias del Hospital San Jerónimo de Montería. En desarrollo del Plan Dignidad realizado por la Policía Nacional División Córdoba en esta zona del país, la Policía de Carreteras, en coordinación con los uniformados de la institución, lograron el decomiso de mil kilos de coca de alta pureza en las últimas horas. La Policía Nacional logra dar un duro golpe contra las finanzas de la banda criminal de los de Urabá, que tanto mal le ha hecho a Córdoba. Luego de un proceso de seguimiento, logra la incautación de una tonelada de cloridato de cocaína, que iba encaletada al interior de un contenedor que tenía como destino necroclín. Aquí hay que hacer un reconocimiento a la red de cooperantes. La policía va a pagar 400 millones de pesos a esta persona que nos dio la información, que produjo precisamente la incautación de este importante cargamento, pero además la captura del conductor de la tractomula donde se iba a desmovilizar. La droga fue incautada en la vía que del municipio de Arboletes conduce al municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Y ahí sería embarcada hacia México para posteriormente pasar a Estados Unidos. La droga tiene un valor considerable en los mercados del exterior. Tiene un valor aproximado de 3 mil millones de dólares. El comandante explicó detalles de la operación. La información sobre el destino de la droga aquí en Colombia la suministró inteligencia de la policía, como quiera que había ya un proceso de investigación al respecto, y utilizarían la ruta Colombia-México-Estados Unidos. Los camiones donde venía camuflada la droga están a disposición de las autoridades competentes. Diferentes reacciones provocó en el departamento de Córdoba la propuesta de la iglesia a través de Monseñor Julio César Vidal Ortiz, en su intención de buscar acercamiento con los grupos criminales de Córdoba. El primero en reaccionar fue el diputado Jorge de Arcos. Esos son unos simples delincuentes. Ahí no hay ninguna motivación ideológica, que de pronto sería importante que cuando hay una motivación ideológica, como quiera que lo ideológico concierne, pero aquí no, aquí hay unos delincuentes que nos tienen arrimados a la pared, y a esos delincuentes hay que combatirlos, y hay que aplicarles la ley. Ya no más jueguito con diálogo, es la ley, hay que aplicar la justicia. El Estado nuestro tiene que aplicar la justicia. Por su parte, el alcalde de Tierra Alta respaldó la propuesta de la iglesia. Todo lo que conduzca a la reconciliación y a la paz, y si lo... ...el señor conduce a desactivar estas bandas criminales, que es una máquina de muerte, me parece importante. Otro que se mostró de acuerdo con el obispo de Montería, fue el secretario de gobierno de la ciudad. Si alguien quiere hablar de paz y esto, pero sin evadir la justicia, sin evadir que se sometan, con mucho gusto, que la remuneración es que el Estado no los siga persiguiendo, no los dé de baja, pero la circunstancia es que ellos mismos saben que jamás un grupo armado en la ley, jamás un grupo armado o subversivo, ha tomado el poder de Colombia, y que eso es un desgaste para ellos, para sus familiares, para su mismo entorno, y que lo mejor es que ellos se sometan a la justicia. Lo cierto es que el presidente de la República avaló la propuesta de la iglesia. El diputado Jorge de Arcos reaccionó hoy acerca de los rumores en torno a un supuesto fallo del Consejo de Estado, el cual anula la inscripción de la gobernadora de Córdoba, dando paso a la otra funcionaria. De eso lo saben los magistrados, y lo saben los margaritos que tienen toda la información directa con el Consejo de Estado, nosotros los ciudadanos no sabemos de eso. Y enfatizó que pese a todo esto, seguirá apoyándola. Obvio, nosotros somos el partido liberal y respaldamos al gobierno liberal en cabeza de Marta Sáenz, obvio que sí. Y no nos vamos a quedar quietos, vamos a utilizar todos los instrumentos que nos permite la ley para defender la posición de Marta Sáenz como gobernadora. Eso sí que le quede claro a los cordobeses, y a los margaritos y a los cordobeses. Y criticó a aquellas personas que sin conocimiento están lanzando opiniones sin conocer aún el contenido del picho. Según el secretario de gobierno de Montería, la mala información y el mal manejo del cronograma en la campaña de suministrar agua a las regiones que soportan la sequía producto del fenómeno del niño, ha provocado pérdida de tiempo y ha atrasado la ayuda a quienes verdaderamente necesitan del precioso líquido. Nos hemos dado cuenta que hicimos un programa muy estricto de cumplir y resulta que a veces vamos a llevar agua y ya los corregimientos se han abastecido y se pierde el viaje de ese carro tanque porque ya ese corregimiento no le cabe donde echan agua. Al reconocer los errores manifestó que estos se subsanarán para no seguir cayendo en un círculo vicioso el cual no puede seguir. Hasta cuando sea efectivo o cuando empiecen las lluvias y replantear esto semanalmente. Queríamos estar muy organizados, pero nos dimos cuenta que se están cometiendo errores por la periodicidad de los carros tanques en algunos corregimientos. Según el mandatario, estos son los corregimientos que están en emergencia por el fenómeno del niño y que necesitan de la ayuda de la administración municipal lo más pronto posible. Martinica, Leticia, El Cerrito, el kilómetro 15, el kilómetro 12 en esos son los puntos más críticos y hay pues que a veces llevar a abastecimiento lo que son San Isidro y San Anterito. Según el secretario de gobierno, la ayuda será a través de los carros tanques que le alquilará a la policía y el cuerpo de bomberos de la ciudad de Montería. El secretario de gobierno de Montería alertó a la comunidad sobre el cobro que están haciendo algunos inspectores de policía por denunciar pérdida de documento y otros casos. Según el funcionario, el cobro es ilegal porque este servicio es completamente gratis. El servicio de las inspecciones de policía es totalmente gratis. Eso es un fantasma que siempre, pero la ley dice que no se pague nada eso de servicio que la alcaldía tiene que prestar a la comunidad. Durante las declaraciones que fueron entregadas al término del Comité de Orden Público, el funcionario manifestó, entre otros temas, que los inspectores ya fueron advertidos sobre el particular. En orden público, sí, también peticiones de los inspectores como puntos principales de adecuación de inspecciones de policía, de inspecciones rurales también. En fin, una materia para que tener, ¿cómo se llama?, la información de primera mano. Las inspecciones que están cobrando el servicio para aplicar los correctivos necesarios. Si hay personas que estén, pues hemos aceptado denuncias, hemos investigado el año pasado, pero que tengan denuncias concretas, pues nosotros actuaremos con la Oficina de Control Interno. El funcionario les advirtió a los inspectores de policía que no pueden cobrar porque serán sancionados y llevados tras la recas de acuerdo con la ley. ¡Suscríbete al canal!